En las anteriores estaciones de este particular Vía Crucis, de este particular camino hacia la consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María, a Jesús y a la Santísima Virgen, hemos visto ya que la motivación, el por qué queremos consagrarnos, tiene que ser el amor, el agradecimiento. Dios me ama. Yo creo en el amor de Dios. Yo he experimentado el amor de Dios. Dios me ama. Me ama tal y como soy. Esto es maravilloso. Ha dado su vida por mí. No hay nada más grande que esto. Y quiero devolver algo del amor que he recibido. Porque amor con amor se paga. Y por eso quiero consagrarme. Y quiero consagrarme como expresión de mi agradecimiento a Dios. Por eso hacemos esta consagración en el seno de la familia espiritual del agradecimiento que somos los franciscanos de María. Pero esta consagración no basta con que sea sentimental. No basta con que sea a través de unas oraciones. Esa consagración tiene que tener un contenido. Y ese contenido nos lo da, entre otras cosas, lo que estamos viendo en los dos últimos programas, nos lo da la imitación de Cristo. La mejor forma de demostrarle a Jesús mi amor es intentar parecerme a Él. Porque Él me lo dijo así. Amaos unos a otros como yo os he amado. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Imitar a Jesucristo, por lo tanto, como expresión de nuestra gratitud hacia Él y como contenido de nuestro agradecimiento, de nuestra consagración. Vimos en el último programa, en la última estación de nuestro Vía Crucis, siete puntos de la imitación de Cristo. Son puntos que hemos elaborado los franciscanos de María, recogidos, algunos de ellos, de otras tradiciones católicas. Y vimos que lo primero de todo es la motivación religiosa. Cristo nos enseña que Él hace lo que hace por obediencia al Padre. El problema mayor, quizá, con que nos encontramos es precisamente que nos han enseñado desde hace mucho tiempo a excluir la motivación religiosa. Haces las cosas solo si te apetece. Solo si te gusta. Lo que sea, por extraño, difícil, incluso nocivo que sea, si te gusta, si te apetece. Y cuando no te gusta o no te apetece, pues no lo haces. Y como normalmente la cruza a las personas normales, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Pues entonces la gente huye de la cruz. Necesitamos volver a poner los cimientos para la construcción de nuestra casa. Señor, por ti, por ti. Esto lo tengo que hacer por ti. Esto lo quiero hacer por ti. Por amor a ti. Por agradecimiento a ti. Por lo tanto, que todo lo que hagamos sea motivado religiosamente. Una motivación religiosa. Eso no excluye las motivaciones humanas. La mamá ama a su niño, tanto si es creyente como si no lo es. Pero la mamá atrayente dice, por ti, Jesús. Es muy fácil. Es muy fácil a veces, porque cuando el niño dura por la noche o cuando se hace mayor y es un adolescente ya no es tan sencillo. Es muy fácil a veces. En cualquier caso, en lo fácil y en lo difícil, Señor, yo por ti. Lo hago por ti. ¿Me apetece? Pues más fácil es. No me apetece. Lo hago por ti. Es por ti, Jesús. Por ti. Primer punto, por lo tanto, de la invitación de Cristo. Hacer las cosas por Jesús. Por Dios. Amor motivado religiosamente. Segundo punto. Amar a todos. Qué difícil es. Qué difícil es. Amar a todos. Amar a todos es algo que nos cuesta enormemente, sobre todo cuando alguien no merece nuestro amor. O nos parece que no merece nuestro amor. No merece nuestro amor. Nos parece que es alguien que nos ha ofendido o que es un desagradecido o que, sin embargo, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia sobre justos e injustos y no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Amar a todos es lo que hizo Cristo. Amar a todos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. No se trata de que amemos a todos por igual. Es evidente que tú tienes que atender a tu familia de una forma distinta como atiendes a la familia del vecino, lógico. Tendrás que cuidar de tus hijos de una forma diferente a como cuidar de los hijos de un extraño. Pero tienes que amar a todos, aunque no sea por igual, amar a todos, cumpliendo con tus responsabilidades, pero amar a todos. Además, ese amor tiene que ser con obras. Porque en esto del amor, no solamente en la religión, pero desde luego en la religión, se corre el riesgo de confundir amor con sentimentalismo. Yo quiero mucho a una persona. No, no, obras son amores. Demuestra tu amor con obras. Eso fue lo que hizo Cristo. Demostró con obras que nos quería de verdad. Haciéndose hombre. Pasando tantos problemas. Muriendo en la cruz. Aceptó el frío, el calor, el sufrimiento, la traición, el dolor físico, la muerte. Esas son obras de amor. Y este amor con obras es el amor verdadero. Pero este amor con obras tiene que tener también una característica. Tiene que ser una característica que nos diga quién tiene que ser el prioritario. Amar a todos, acabo de decir. Sí, a todos. Pero he dicho, no a todos por igual. Tienes unas obligaciones que cumplir en primer lugar, como es natural. Esas obligaciones no excluyen el amor a los otros. Tienes que cuidar de tus hijos, pero no solo de tus hijos. Tienes que atender a tu familia, pero no solo de tu familia. Pero si tuvieras que elegir, una prioridad tendría que ser. El que sufre. El que sufre. Sea quien sea. A veces es un sufrimiento económico. Otra vez es un sufrimiento porque ha perdido a un ser querido y está muy mal. Otra vez es un sufrimiento debido a la soledad. La enfermedad. Elige, prioriza a aquel que está sufriendo. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Amor con obras. Con obras. A todos. Pero con un amor preferente. No excluyente. Sino preferente hacia aquel que sufre. Cumple con tus obligaciones en tu familia. Pero no te cierres a tu familia. Existe algo más que tu familia. Primero tu familia. Sí, pero hay algo más que tu familia. Y cuida de los que sufren porque eso fue lo que hizo Jesús. Amor motivado religiosamente. Amor con obras en preferencia, no en exclusividad, al que sufre. Amor a todos. A todos. También al que te cae mal. Aunque no sea a todos por igual. Y un último punto. Amar el primero. San Juan lo dice. Dios nos amó primero. Él tuvo la iniciativa. Y por eso nosotros, dice San Juan, debemos amar al prójimo. Dios nos amó primero. Dios puso en marcha un mecanismo. Dios te dio un empujón. Para que tú des un empujón, un empujón, un empujón. Dios te amó para que tú ames. A Dios y al prójimo. Amar el primero. ¿Qué significa? Pues que muchas veces ves cosas que hay que hacer. No me refiero solo a tus obligaciones, que deberías de verlas. Y hacerlas. Sino cosas que hay que hacer. Y miras para otro lado. Y dices que lo haga otro. A veces puede ocurrir que no tengas que hacerlas. Porque si las haces. No estás educando. Estás haciendo, permitiendo, consintiendo. Con que el otro se convierta en un perezoso. En un haragán. El otro tiene que cumplir con sus deberes. Repito, sobre todo cuando tienes la obligación de educar. Pero hay muchas cosas. Muchas situaciones. En las cuales. Eso lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer otro. Para un católico, amar es un privilegio. Amar es una bendición. Y lo mismo que si tuvieras en la calle abandonado un billete. No dirías. Ya lo cogerá otro. Sino que lo tomarías tú. Después mirarías a ver si es de alguien. Pero como no tiene un nombre escrito. Dirías. Bueno, pues me lo quedaré. Lo dedicaré a una obra de caridad. O lo que sea. De ningún modo. Cuando ves una oportunidad de hacer el bien. No pienses que lo haga otro. Sino que tienes que decir. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Quizá esta sea la diferencia. Entre una persona que tiene una recta conciencia moral. Y el que no la tiene. El que tiene esa recta conciencia moral. Dice. ¿Y por qué yo no? El otro dice. ¿Y por qué yo? Nosotros que queremos imitar a Jesús. Queremos consagrarnos a él. Intentando parecernos a él. Tenemos que decir. Ante cualquier oportunidad que tenemos de amar. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no tengo que hacerlo yo? Esto tiene que resolverlo alguien. ¿Y por qué yo no? Esto tendría que hacerlo alguien. ¿Y por qué yo no? Yo por lo menos tengo que intentarlo. Este es por lo tanto el propósito para este mes. Es para esa cuarta estación de nuestro camino hacia la consagración a los Sagrados Corazones. Un amor motivado religiosamente en todo. En lo fácil y lo difícil por ti, Jesús. Un amor con obras. Y con una preferencia hacia el que sufre. Un amor a todos. A todos. Sin excluir de ese amor a nuestros enemigos. Un amor a todos. Pero por supuesto. Cumpliendo en primer lugar con nuestras obligaciones. Y luego. Hacer el bien siempre que se pueda. No esperes a que los problemas los resuelvan otros. Ponte a hacer tú el bien. Ama tú el primero. Porque tú has sido amado por Dios. Sin que tú merecieras serlo. Hasta el mes que viene. Si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!